Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Hola amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Gol México. La selección mexicana está a unos días de debutar oficialmente en la Copa del Mundo de Qatar 2022. El equipo que dirige Gerardo Martino ya tiene sus representantes en la justa, por lo que no habrá más cambios en la lista definitiva. Tras los últimos partidos de preparación, el combinado azteca ya tiene la mente puesta en Polonia. A diferencia de otras ocasiones, la afición no está del todo ilusionada con el equipo mexicano, pues el desempeño de los del Tata Martino no ha sido el mejor, pues han estado por debajo de las expectativas. Pese a eso, la esperanza es lo último que se muere, por lo que habrá que esperar para ver si México se crecerá como suele hacerlo o le mostrarán su realidad. No, no la ves, no pasa de grupos. Ustedes cuando han visto Polonia después de el 86, del 82, del 82. Pero tampoco, Oscar, es que está en el grupo de México, de Argentina, México, hoy un partido, hoy perdió contra Suecia, Arabia Saudita, para mí pasa a cuarta, octavonia. No, 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 está en la inmunda, miren, el gol de los suecos, el Roden es el que va a terminar la jugada, después de esta asistencia, acá, inclusive hubo doble oportunidad para terminar la jugada, y en las dos había la misma proporción de gol. Muy bien, Roden, Marcus Roden, la pelota pasa, si la toca el primero era gola. Sí, no, venía muy libre, pues, atacó bien Suecia ahí. Sí. Y los mexicanos, Alexis Vega, a Héctor Herrera. Qué pelota le metió a Orejas Herrera. Chumbalón. Y Orejita la manda a la ruta. El exporto, ¿no?, fue el excompañero de... Ahí está. El partido parecía, pues, que se iba a ir de empate, no se iban a hacer daño, no iban a golpearse, pero más, pero resulta que es que los suecos, los suecos, eso es una selección brava, ¿no? Svanger es el que aparece para marcar el segundo gol, pero primero estamos viendo la repetición de los mexicanos. Suecia es una selección fregada. No, sí, sí, sí. Pero eso fue uno, Suecia y Rusia son los dos grandes ausentes de este Mundial, porque fueron, el Mundial pasado se ven de los ocho primeros. Pero eso, Suecia es una selección fregada siempre, siempre, era ahí. Sí, 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 contanos. Ausente del Mundial, que fue... Digo yo, como tratando de darle un poquito de aire a México, que México no hay que cómoda. Ojo, que en los Mundiales ha pasado ya, no ganan, y por encima Nicolás, que yo no sé qué. No les traje si al Tata Martino del primer partido lo saquen, porque ya pasaban los Mundiales en el 94, sacaron... Ay, empezó el jefe de personal del Mundial. Sacaron dos técnicos en pleno Mundial. Que les canse una fecha. Acuérdense. ¿A quién le sacaron en el 90? Óscar, tú. A Parreira. Como hombre mundialista. Pero en plena fase de grupo. Como hombre mundialista. Me llamaban a mí yo y decían, sí, sáquenlo. Como hombre mundialista, ¿cuánto pesa comenzar un campeonato del mundo perdiendo un partido de estos? ¿Un partido de estos amistosos? Sí. No, hombre. ¿O no pesa para nada? Es que, pero con antecedentes de México... Pero México tiene una cola muy brava. Ya. El partido mismo con Colombia lo dejó malherido. Sí, claro. Sí, pero no, 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 no. Para nada. Para nada. Para nada. Lo que te digo, Pacho, este tipo de partidos uno genera una cantidad de variantes impresionantes. Hasta te puedes dar el lujo de, venga, es que eso es tu momentico y nos defendemos con 10 hombres en la cancha. Es que, para eso son estos partidos. El que crea que se va a ganar la Copa del Mundo porque gana este partido, está muy equivocado. Señores, a esta hora está nuestro compañero desde Girona, Mauricio Imay, que nos hablará. Y, Mauro, queremos comenzar contigo ese tema, que nos lo expliques. ¿Qué tanto pesa ese golpe que recibió hoy México? Si realmente afecta aún más y ahonda aún más esa desconfianza que hay con la selección mexicana y con el Tata Martino. Mauricio. Hola, amigos de Colombia. Buenas noches y fuerte abrazo para todos desde el Estadio Montilivi. Aquí en Girona, la selección mexicana ha cerrado su preparación de cara a la Copa del Mundo con una derrota ante la selección de Suecia de dos goles por uno. No hay mayor preocupación en Gerardo Martino y el cuerpo técnico de la selección mexicana, tal y como lo manifestó el técnico en la conferencia de prensa. ¿Por qué? Porque él considera que la selección mexicana el día de hoy, más allá del resultado en el funcionamiento, fue superior a su rival. Fue superior a la selección de Suecia. Y en ese sentido le deja buenas sensaciones y viajará tranquilo a Doha el día de mañana en punto de las 3 de la tarde en un vuelo directo hasta territorio mundialista. Estarán aterrizando en Qatar pasaditas las 11 de la noche. El análisis que se tiene que hacer de este partido, lo que ha sucedido a lo largo del último año y medio, dos años, los altibajos que llega a tener el equipo mexicano en el transcurso de un partido. Tiene un buen primer tiempo hoy contra los suecos, pero no es contundente. Como tuvo un buen primer tiempo contra Colombia a la pasada fecha FIFA, como tuvo un buen primer tiempo en Pasadena contra la selección de Perú. Y así podemos recordar muchos capítulos a lo largo del último año y medio de la selección mexicana, en donde no termina por encontrar la regularidad y el golpe, el punch que requiere para ganar cada uno de los partidos. Tiene poco tiempo para trabajar Gerardo Martino. El próximo martes el debut en la ciudad de Doha, el debut de la Copa del Mundo ante la selección de Colombia. Por lo pronto, desde la ciudad de Girona, regreso con ustedes a Colombia. Corta brazo para todos. Mauricio, gracias y fuerte abrazo para ti. Un feliz viaje hasta territorio de Catar. Muchachos, este partido, México-Polonia, ¿define el segundo del grupo, Oscar? Es que... México, bien mal. ¿Polonia? Y Polonia que no me... Yo le doy un empate. Que pasará bien. No es pasar a los árabes. Es que si uno dijera, bueno, lo que me mostró México en el primer tiempo es sostenible, está bien. El partido de obra fue un partido amistoso, un partido de preparación. Polonia tiene tantas dudas. No, para mí va para un empate. ¿Cuál es la cuarta para el empate? Pues estás por un... Primer tiempo contra Colombia, ¿no? Por eso, primero la pregunta. Usted hace, Pacho, específica. Así, define el segundo del grupo, o sea, que entre el Diablo y Escoa. Pero yo le pondría unas moneditas, pocas, pero le pondría la monedita a Polonia, por Lewandowski. Yo a México. Si Raúl Jiménez está encendido, que eso es lo que toca mirar qué pasa, México para mí pasa. No, Polonia. Polonia porque cuenta con un goleador como Lewandowski. Más allá de que la selección no lo acompañe, pero es una selección europea. Me quedan segundos, pero... Es para definir, es una serie directa, un partido directo. El Tata Martino fracasó con Argentina, lo reemplazó Bonsa, y con México. En México no lo pueden ver, yo creo que en México puede quedar cuarto del grupo. Puede quedar cuarto del grupo. Para mí, yo estoy con las moneditas, estoy con las moneditas a los polacos. ¿A los polacos? Sí, por lo de Lewandowski. Más allá de lo que puede marcar la diferencia. Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Más allá de lo que puede marcar la diferencia.